Galería, cuñados. Te digo una cosa, Kurtulúz, apenas puedo controlarme cuando lo veo. Creo que se me salen las lágrimas. ¿Qué pasó? ¡Vin, Lulu! Por fin llegué a mi vida. Preparamos cosas lindas para la apertura. Muchas gracias. Estamos apresuradas. Debemos llegar al trabajo lo más pronto posible. Contamos con ustedes, ¿verdad? Claro que sí, Nunu. Solamente dinos qué debemos hacer. Está bien, chicos. Kurtulúz, tú vendrás conmigo por las flores. Samet, te encargarás, junto con Ergis, de poner las nueces y las demás botanas y entradas. ¿Entendido? Claro, hermano. Vamos, hay que hacerlo. Vamos, seremos un buen equipo. ¿Estás contenta? Me explotó en la cara. ¿Qué tonto eres? Míralos, Nargis. Voy a darles esto. Pruebenlos, amigos. Qué mal. No puedo creerlo. Anda, come un poco de esto, cariño. ¿Verdad? Esto es increíble, Nunu. Oye, pónen cinco besos para mí porque son deliciosos. Nunu, lo hiciste muy bien, en serio. Todo se ve hermoso en este lugar. Ay, pero todo esto lo hicimos juntos, cariño. Vamos, hermana. Hay que salir para prepararnos para la inauguración. Nargis, tú vienes, ¿verdad? No llegues tarde. Claro que no lo haré. Está bien. Nunu, ve y vístete con estilo y esa elegancia que conoces también. Porque ahora eres la esposa del jefe. Nargis, no llegues tarde, ¿está bien? De acuerdo, cálmate. Ya nos vamos a hacer prisa. Camina, vamos. Dense prisa, por favor. Amigo, llegarán a tiempo, ¿verdad? Oye, necesitas relajarte. Ya te dijeron que sí vienen, tranquilo. Ay, poco a poco van llegando todos. Mira eso. Es cierto. Lo hicimos, lo logramos, hermana. Nuestro gran sueño se hizo realidad. Fue gracias a mi cuñado. Él lo dijo y finalmente logró hacerlo. Si no fuera por su cuñado, no habría nada. Pero espera a que empiecen a ganar dinero. Cuando mamá vea eso, le diré a Cortuluz que vaya a hablar con ella inmediatamente. Ya basta. Quiero estar con él. Lo extraño, hermana. Deberías estarlo. ¿Verdad? ¿Ya viene mi hermana? Ah, claro que sí. Acabo de llamarle. Viene en camino con Onur. Tranquila. De acuerdo. Nargis, se viene. Nargis, los invitados llegaron. Vamos a saludarlos. Nunu, te ves tan hermosa. Ay, muchas gracias. Nunu, ¿no te molesta que te diga Nunu? Ay, ¿y por qué lo haría? Finalmente lograste hacer algo decente. Vaya, te juro que ahora sí te respeto. Muchas felicidades. Siempre dijiste que lo harías y cumpliste con tu voz. Nunu, solo espera a ver cómo crece. Tú y yo nos haremos millonarios. Ay, sí. Nargis, me gustaría hablarte de algo muy importante. Sí, mi amor, dime. En realidad, es mi culpa no haberte hablado. Y quiero que me perdones. Estamos abriendo este lugar. Y antes de esto, también tenía un empleo. Bueno, en realidad, aún tengo ese empleo. Ajá. Nargis, lo que te quiero decir... Diga, oficial. ¿Quién es el dueño? Soy yo y mi socio. ¿Y dónde está? Adentro. ¿Qué pasa? Vamos. Cuñado. ¿Qué, cuñado? La policía. ¿Qué? ¡La policía! Es él. Los autos son robados. Tendrán que venir a la estación. ¿Autos robados? Dice que son robados. No es posible. Escuche, oficial, pagamos 300 mil y dimos la mitad en efectivo. Tenemos la factura, ¿verdad, Kurtuluz? Diles, anda. Eso fue lo que me dijo él, pero la verdad, yo no sé nada. ¿Eso fue lo que te dije, Kurtuluz? Somos socios. Yo solo le estoy ayudando. Esta es su galería. Su problema es con el señor de allá. Eso lo dirán en la estación. Acompáñenme. Ah, oficial, espere. Tal vez esto sea un malentendido. No, señora, dígame quién es. Soy esposa de el oficial. Vendrá con nosotros. Va a atestiguar. ¿Qué? Debe ser una confusión. Eso no es posible. Es un malentendido, señor. No, no. ¡Nergis, no! ¡Samed, Samet! ¡No se lo puede llamar así, señor! ¡Por favor, oficial, no! ¡No es que fue lo que hiciste! ¡No, oficial, no! 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 Hermana, por favor, no se los lleve. Déjenme llamar a mi hermana y a mi cuñado. Oigan, no crean esto. Esto es una mentira. Se confundieron. ¡No se vayan! La galería de su cuñado se abrirá mañana. Hermana, ¿qué pasa? Se irán a la cárcel. ¡Ay, cómo voy a saberlo! Espera, tranquila. Ay, por favor, un minuto. Mi hermana Nolifer. Te escucho, hermana. Lale, por favor, ayúdame. ¿Qué ocurrió? La policía está aquí. Ya arrestaron a Kurtuluz y a Samet. ¿Y qué hicieron? No entiendo. No sé por qué. Creo que los autos que tienen son robados o algo así. Por eso van a llevárselos a la estación de policía. Ayúdame. Hermana, por favor, ven. Está bien, está bien. Tranquilízate. Vamos para allá, hermana. Está bien. Ya viene mi hermana en camino. Ya va a explicarles que todo esto es un error. Kurtuluz. Kurtuluz, sabía que algo como esto iba a pasar. No sabía, Kurtuluz. Esto es un error. Pero vas a ver cómo te va. En serio, yo les dije que esta vez no son robados. Dice que los van a llevar a la estación de policía porque los autos son robados. Es que no lo puedo creer. ¿Qué podemos hacer, Honor? Cálmate, por favor. De seguro todo esto es un error. Mientras llamaré a mi abogado y le diré que vaya a la estación de policía, ¿está bien? Ay, solo espero que todo sea un error. Claro que esto es un error. No te preocupes. Todo está bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!